En un hospital, hay muchos empleados que se dedican a mantener a los pacientes sanos y a salvar vidas. Muchos trabajadores de la salud conviven con los pacientes cuyas vidas se están salvando, mientras que otros lo hacen más discretamente. Como superhéroes. Como tú, trabajador de servicios ambientales. La mayoría de los pacientes nunca te conocerán, a pesar de que tu trabajo salva vidas cada día. Tu trabajo es superimportante, eliminando gérmenes que causan infecciones peligrosas y a veces mortales. Fregando pisos y puertas, cortinas y teclados, barandas, perillas y cualquier superficie que puede pasar los gérmenes de un paciente a otro. Y hay un nuevo villano fuera de control. Se llama Candida Oris, un hongo que requiere productos de limpieza especializados para evitar que se propague. No se ve a simple vista, pero con las herramientas correctas, no es rival para un trabajador de servicios ambientales. A todos los trabajadores de servicios ambientales, los héroes de todos los días, les reconocemos y les damos las gracias. ¡Suscríbete al canal!